Nos encontramos con Jorge Alberto Creines, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, aquí en este acto de convocatoria popular y proyecto nacional en el marco de Unidos Organizados, con el Luna Park colmado. ¿Qué representa para usted estar en este acto? Significa la expresión de una fuerza política que quiere profundizar los cambios que se iniciaron en el 2003 y que se desarrollaron en el 2005 cuando se le dijo no a Nalca en Mar del Plata. Eso significó una expresión antiimperialista y ahora es importante desarrollar esas políticas en contra de los fondos buitres, los fondos buitres de afuera y los fondos buitres de adentro, terminar con el dogal de la deuda externa y poder generar la política necesaria y suficiente para resolver los problemas más candentes de nuestro pueblo. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.